Si vos sacás una paloma a volar de la jaula y la volvés a meter en la jaula, la paloma se queda en la jaula, pero ya sabe lo que es la libertad. Yo calculo que estos miles de personas en Cuba que sintieron el olor de la libertad y se sintieron por primera vez en su vida dignos de decir basta, con esa dignidad que ya les prendió como un virus, dudo que vuelvan a ser sometidos o oprimidos. Si no se levantan en esta semana, se levantan en la que viene y si no a fin de año. Pero nunca más el pueblo cubano va a soportar a los mentirosos y dictadores. Como nunca más el pueblo argentino, porque ya le pasa al pueblo y lo vamos a mostrar en elecciones, va a soportar a los mentirosos, ladrones y traidores. Entonces creo que se invierte la prueba. Esto es como cuando alguien te dice, pero no me digas que te jodí con el teléfono, porque me hablaste agresivamente. No, bueno, pero no era mi intención. Sí, pero me agredió. ¿Entendés qué me agredió? A ver, ¿qué pasa si yo te hablo así? Hay que interpolar. Siempre hay que ponerse en el lugar del otro. Siempre. Toda la vida. Ayer llamé al mecánico, porque tenía una punta de eje floja. Entonces le digo, la cambiaron de verdad, porque yo las hice traer de afuera. Babi, por favor. Bueno, listo. Me fui de la gomería y lo llamé y le pedí disculpas. Digo, disculpame por creer, porque creíste que yo había dudado. Yo que te estoy preguntando desde el lugar que lo mandaste, por ahí esa no estaba mal. No, Babi la cambiaron. Y me sentí ofendido igual que él, por él, porque lo ofendí y pedí disculpas. Entonces a veces la gente, cuando te joden por teléfono, vos tenías cuenta por qué te llaman, por qué te joden, qué buscan. Y cuando te joden y te rompen la bola por teléfono, que a mí no me gusta bloquear a los amigos, por ejemplo, pero vos ponete en el lugar mío. Y a veces le digo a la gente, si yo tengo 200, 300 WhatsApp acá y los 300 me llaman tres veces por día, yo tengo que vivir con el teléfono en la oreja contestando boludeces. No te ofendas, pero no me rompa los huevos con el teléfono. Quiero descansar. Bueno, lo mismo pasa con el pueblo cubano. El pueblo cubano quiere descansar, no aguanta más que le rompan las pelotas. Y el pueblo argentino también quiere descansar de esto que dijo Alberto hoy, del veranito y la primavera, de que los que están veraneando que nos toquen el culo todos los días, cuatro pendejos creyéndose que son vivos, que son nazis los periodistas, que los castigo si no cumplen con el barbijo. ¿Quiénes son? Creo que un día el esfuerzo que hacemos Adorni, Benedetti, Gazusa, los chicos de la tele conmigo, los dueños de la radio, dueños del canal, Parodi, todos los que confían en nosotros, va a tener un resultado. Porque yo me siento parte del pueblo cubano luchando contra la dictadura. Porque no hay dictadura en Cuba, hay dictadura en Latinoamérica. Un presidente que apoya a Correa, un presidente que dice que no sabe lo que pasa en Cuba, que no se va a meter en... pero se mete en Chile y en Uruguay. Entonces realmente mi vocación de estar en Cuba estaría haciendo esto, hablándole cómo liberarse al pueblo cubano de la dictadura. Porque a nosotros ya también nos llevó 70 años, porque Perón, aunque no se pueda, fue un dictador, fue un hombre del ejército, fue un hombre que mandaba a poner alambre de púa en los palos para salir a romper cabezas. Ustedes sabían. Silvina, ¿podemos poner los discursos de Perón cuando nos manda a romper cabezas y todo eso? Si lo tenemos... Ustedes van a escuchar a Perón, porque hay que leer mucha historia. Van a escuchar a Perón y después de Perón van a entender al pueblo cubano, porque vienen de la misma época de Castro. De la misma época. Son de la misma camada. Y la verdad, mi papá, si yo le llegaba a faltar respeto, me pegaba un sopapo que me daba vuelta la cara. Hoy mi hijo me denunciaría, pero yo le hacía caso. Ya los hijos no son iguales. Y no reaccionamos al mismo estímulo. Pero Cristina cree que sí todavía. Y Alberto todavía está con el discurso de Perón. Y ya eso murió. Y los únicos que no se enteraron son ellos. Y los gusanos de Perón se están comiendo al pueblo. Y Perón pobre ya se retiró. Y Evita también. Los gusanos de Néstor. Y los gusanos de mi hermano. Y los gusanos de todos nuestros muertos. Y los 100.000 muertos de COVID están devorando la patria. Entonces, creo que hay que sublevarse. Hay que pensar. Y sublevarse en mi boca suena a salir a... No. A las urnas. Y decirle basta de tomarnos de boludo. No me importa si López Murphy, si Evidal, si Carrillo. No me importa. Al que quiera, pero no a estos. Porque estos no van por la democracia. Van por la dictadura. Y ya vivimos ocho años de dictadura de derecha. Y la dictadura es como la mano. Sirven las dos. O no sirve ninguna, pero las dos están en el mismo cuerpo. No digan que la dictadura de izquierda es buena. No, la dictadura es una mierda. Dictadura es sacarle los derechos republicanos al ciudadano. No me digan que Cristina no lo hizo. Cuando no tenés derecho de salir del país o volver a entrar. Entonces ella va armando su pequeña Cuba. Imagínate que con una Argentina-Cuba los tribunales ya desaparecen como la dictadura de Videla. Y desaparece el Congreso. Como está pasando. Que es un Congreso de paparatas que hacen repudio. Estúpidos que ponen la palabra equivocada. Es un Congreso de gente que no sirve. No pronuncian la C, se chupan la teta en cámara. Bueno, tener ese Congreso y nada es lo mismo. Pero todavía nos queda un atisbo de esperanza. Hacer un Congreso que diga basta.